¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estoy en el banco de Jason Fassbender. Veré qué hizo que congelara sus cuentas. Que sea Greystrom. Apostaría por ello. ¡Gracias! Pues eso parece. Vale, ahora tengo que volver a su casa para ver qué le han hecho a su familia. Sé discreto. No queremos empeorar las cosas. Tranquilo, solo voy a husmear. ¡Fuera! ¡No toques eso! ¡Gracias! ¿Pero qué le...? ¡Gracias! 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 ¡Qué mierda! ¡Gracias! Estoy en la casa de los Fassbender, mirando si Greystrom ha estado tocando las narices a su familia. No me sorprendería nada. Ni a mí. Tío, Greystrom ha destrozado la familia de Fassbender. Una foto mal trucada de él poniéndole los cuernos a su mujer, un soplo anónimo y encima han hecho una chapuza. Pero ha bastado. Sí, ella se lo ha tragado. Dios, Fassbender acaba de publicar algo muy malo en su cuenta de Invite. Lo que dicen sobre mí no es cierto. Quizá cuando ya no esté, la gente comprenda todo lo que me ha hecho Greystrom. Ha publicado una foto desde lo alto de un edificio mirando la calle. Está a punto de convertirse en una hamburguesa sobre la acera. Mierda, a ver si puedes localizar dónde se ha hecho la foto. Sí, aquí está. Te envío la ubicación. La cosa mejora. Adivina con quién ha estado contactando en privado. ¿Has forzado su contraseña? ¿Qué pasa? Si me dais juguetes, juego con ellos. Venga, adivina. Haddock, mierda, tengo que irme. ¡Qué pasa! Tiene que irme vía a la uniga. ¡Gracias! 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 Para que lo sepas, mis amigos y yo vamos a reírnos de esto durante horas. Tienes que detenerlo, Marcus. Hay que ayudar a los que se atreven a decir la verdad. Seguro que puede contar más sobre esos degenerados. Cuesta creer algunas de las cosas que había en los archivos filtrados. ¿A quién le sorprende que el gobierno realizara operaciones ilegales? ¿O que asesinara impunemente? No es sorpresa. Solo... ¿Podemos centrarnos en esto? Hay un hombre que se va a matar si no hacemos algo rápido. Usa su teléfono. Pon a alguien con él y consíguenos tiempo. Sede central de Greystrom, ¿en qué puedo? ¿Emily? Señor Fassbender, ¿estará en el despacho esta tarde? Es que han venido dos agentes del FBI a verlo. Entiendo, Emily. Señor, era algo sobre un dinero perdido. Señor, ¿tiene problemas? Todo va bien, Emily. Huelga. Vale, tengo un mensaje de una reportera que quería un artículo sobre él. Prueba con su número. Lo tengo. Jason, ¿dónde estabas? Buenas noticias. Tengo archivos que te exoneran completamente. Tienes amigos en DeadSec. ¿Qué? Prueban que esas fotos con una mujer son montajes fraudulentos. También me han mandado mensajes de los directivos de Greystrom que desvelan un plan deliberado para desacreditarme. ¿Qué dices? Estás limpio. Y no solo eso, la confabulación podría llevar a tus jefes de Greystrom al banquillo por conspiración. No solo eso, la confabulación podría llevar a tus jefes. ¡Qué buenas noticias, Marcus! Entonces, ¿contactamos con él para averiguar qué iba a filtrar? Veamos qué hace. Tengo el presentimiento de que va a hacer que todo esto vuele por los aires. Se han pasado con él. No nos llevaremos el mérito. Me la suda. Si pone contra las cuerdas a Greystrom, nosotros les daremos el golpe de gracia. ¡Gracias!